Consultas, comentarios y sugerencias. Vivamisiones arroba hotmail.com Continuamos en este programa especial de Vivamisiones. El nuevo día y horario, martes 22, 30 horas, con ustedes viviendo lo que pasó el fin de semana largo. Hasta el lunes 18 de noviembre se desarrolló esta feria de artesanías del Mercosur, aquí en el Centro de Convenciones del Hotel Amerian, donde estamos deslumbrados con este trabajo de Alejandra Siganda, artista misionera. Su taller se encuentra en la ciudad de Posadas. Y bueno, para quienes quieran ir a observar o por qué no adquirir alguna de estas obras, el contacto es 376-46-9196 y está en Tucumán, 1505, esquina 3 de febrero de Posadas. Vamos a destacar a este artista que realmente está deslumbrando con esta síntesis, si se quiere, de la naturaleza de nuestra querida provincia de Misiones, que seguimos recorriendo y conociendo con ustedes. En este caso, vamos nuevamente al Parque Provincial Moconá. Todos los datos para tener en cuenta a la hora de hacer un paseo por esa zona de la provincia, lo van a adquirir apenas lleguen en el centro del visitante. Vean por qué. Estamos en el centro de interpretación, dentro del parque. Acá recibimos al turista. Tenemos una imagen aérea de los saltos, que es en donde indicamos todo el recorrido de la lancha, comentando por qué los saltos del Moconá son únicos en el mundo. También tenemos a la venta artesanía de los pueblos originarios, hay recuerdos del parque. Al fondo tenemos una zona de parquizado. Y también dentro del parque ofrecemos dos senderos dentro de la selva, caminos muy bonitos. Está el sendero La Gruta de 1.200 metros y el sendero Chachí de 1.800 metros. También el parque cuenta con un restaurante a la carta y sugerencias del día. Los horarios del tema del paseo son de 9 y media a la mañana a las 4 y media de la tarde. El parque de las 9 y media hasta las 5 y media de la tarde. Así que pueden venir a disfrutar un espectacular día. Estamos en el centro de interpretación. Acá se venden los paseos náuticos. El turista contrata y sigue dos kilómetros allá abajo. Es el atractivo principal. Vienen generalmente a este destino. Vienen a hacer el paseo náutico. Es muy demandado. Es muy demandado. Tiene una demanda muy grande. Y es la única forma de ver el salto. Si no contratar la excursión no puede ver. Es impagable. Solo visitando para ver el atractivo que es y lo majestuoso que es el salto. Les invito a toda la gente que quiera venir a conocer el salto. El Moconá. Estamos disponibles todos los días acá. Los esperamos. Estás viendo Viva Misiones. Viva Misiones. Lo mejor del turismo. Muy bien. Seguimos recorriendo la feria. Y nos encontramos con los representantes de los hoteles y los emprendedores. Es una muy buena noticia porque seguramente alguna relación comercial va a surgir de aquí. No, definitivamente. Definitivamente. Y bueno, estamos encantados con los trabajos que hace aquí la señora. Y bueno, como bien sabes, la decoración del hotel es precisamente esto. Esa conexión de la comunidad con cada uno de los detalles que te encuentras dentro del hotel. Así que seguro vamos a hacer algunas compras con ella. O sea, no ahora, pero sí en un futuro. La verdad que es una feria muy interesante, muy linda. Y bueno, paseando y mirando un poco los talentos que hay en la provincia de Misiones. Con todas las artesanías que hacen, la verdad que muy contento y valoro mucho que esta sede, año a año, vaya creciendo. Impresionante. Impresionante las tecnologías que están aplicando con fuego, cómo han trabajado el tema de la tierra. La verdad que maravillado de cómo fueron evolucionando, que eso es muy interesante también. La feria de artesanías del Mercosur 2019 es la novena que se realiza aquí en la ciudad de Las Cataratas. Y nosotros, como siempre, estamos mostrando todo lo que hace a los eventos, a las actividades culturales, artísticas, relacionadas, por supuesto, al turismo. Desde aquí nos despedimos. Gracias por estar. Recuerden, de ahora en más, martes 22.30, por el 12 Viva Misiones. Chau, chau.